Otro micro de otra banda paraguaya, la gente de Crisia, y además de ver el micro vamos a ver un video de ellos mientras estamos esperando que se hagan las 7 de la tarde, vamos a hablar, ya lo dije, con el director de Rock and Pop Paraguay. En fin, un montón de cosas que faltan todavía en este Aguantan los Perros de Paraguay. Dale. Hola, somos de Crisia y les quiero contar que la banda está integrada por Sargus Pérez, este chico de acá está, es el bajista, Luis Chaparro, el batero, Oscar Vera, el tecladista, y yo, que soy el guitarrista y el vocalista de la banda. Y, bueno, hablar un poco de la onda que tenemos es quizás decir que somos una banda básicamente de rock, pero que estamos abiertos a hacer distinto tipo de cosas, distintas fusiones. Estamos a punto de lanzar nuestro primer disco, que está saliendo ahora a principios de diciembre, y en él tenemos inclusive también trabajos de fusión con música de producción folclórica. Tenemos la versión de una guaranía, que se llama Reservista Purajé, que es un tema del año 1936 aproximadamente, y nosotros lo tomamos e hicimos una versión más blusera del tema, ¿verdad? Nos gusta mucho el funk, nos gusta combinar de repente las fuerzas del funk, el rock and roll, como dijo Rolando, ¿no?, con la música autóctona, con nuestra rica música paraguaya. Quizás conozcan o no conozcan, de repente porque conocen el famoso tema galopera, pero la música paraguaya es muy rica, y estamos en ese rescate nosotros, ¿no? Aparte tenemos miles de influencias, ¿no? Cada uno de por sí aporta lo suyo. Tenemos muchos proyectos, o sea, muchas, no, o sea, de explorar otras formas musicales. Nos está gustando mucho la música electrónica, las partes de, bueno, de la música secuenciada, grupos que están rompiendo ahora como, no sé, Chemical Brothers. Bueno, lo importante, lo que nos parece importante a nosotros es el hecho de poder comunicarnos con ustedes, ¿verdad? O sea, nosotros estamos a punto de sacar, como te dije, el primer material del disco, que se llama Pasaje al más acá, y es nuestra intención también poder difundirlo y poder distribuirlo en Argentina. A través de este contacto que estamos teniendo con Match Music, que también vemos muchísimo acá, de hecho, ¿verdad? Este, creemos que es una buena oportunidad para empezar a conectarnos con ustedes, ¿verdad? Con la Argentina. Ya tuvimos, por suerte, buenas experiencias tocando con bandas como Ratones Paranoicos, que tocamos el año pasado aquí con ellos. Tocamos con otras bandas como con Fabiana Cantilo recientemente, con Menfi, La Blusera, con Papo, también con Papo. Hubo una experiencia acá de nuestro amigo bajista, tocó con Papo cuando vino acá. Y, bueno, como que hay una conexión ya con los músicos, por lo pronto hay, ¿verdad? La intención nuestra ahora es poder llegar al público argentino y, bueno, poder estar en contacto con ustedes. Match Music, mucha música, que está pura fe.